Colmado y frutera, Tiestolandia, con frutas y viandas fresca, también tenemos provisiones en general, la cerveza frita, y también tenemos venta de gas y hielo, máquina de entretenimiento, ATM, y prueba tu suerte jugando la lotería tradicional, ubicado en el barrio Rabanal, en el cruce 3 y medio en Sidra, 739 5088.